Al hecho, ¿se puede cambiar algún tipo de política en materia de seguridad en la provincia? Te anticipo. No. No cambia nada. Sí hubo una reunión que se dio ayer entre Axel Kicillof, Sergio Berni, representantes de los colectiveros, de la UTA, de Roberto Fernández, y el ministro de Transporte. ¿Qué es lo que se acordó en esa reunión? Bueno, en primer lugar, esto que estamos mostrando en pantalla. Intimar a las empresas de colectivos por las cámaras de seguridad. ¿Por qué? Porque le están planteando a los colectivos, nosotros ya les transferimos 2.500 millones de pesos para que instalen cámaras en cada una de las unidades. Y esto no se refleja en la realidad. Esas cámaras no están. ¿Se podría pensar, por ejemplo, en blindar la cabina? Es otra medida. Que es otra medida, después vamos a hablar de esto. Y si no cumplieron ni siquiera con esto otro. Ahora, ¿las cámaras te evitan un crimen? No, pero por lo menos, por un lado, disuaden al delincuente, y por otro lado, queda un registro de lo que está pasando. Bueno, esto es lo primero que plantearon desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Segunda cuestión. Vamos a implementar y empezar a pensar en un sistema de monitoreo online del transporte. ¿Qué sería esto? Bueno, que cada una de las unidades de colectivo pueda saber en cada momento dónde está, cómo está y por qué está trabajando o por qué está parando, por ejemplo, ante un hecho eventual. Ahora, esto va a llevar mucho tiempo. ¿Cuánto hace que estábamos hablando del tema de las camaritas? Bueno, desde 2018. Sí, que está la ley. O sea, pasaron cinco años. Hay una ley que no fue respetada. Exactamente. Digo, en medio de esto, hubieron varios choferes de colectivos. La otra cuestión es que el gobierno de la provincia dice, nosotros estamos girando 160 millones de pesos por mes a las empresas de transporte solamente en el rubro seguridad. ¿Y qué responden las empresas de transporte? ¿Qué están haciendo con esto? Bueno, que no alcanza, que las tarifas, que las tarifas están todavía desactualizadas, que en muchos casos los subsidios van a pagar los sueldos o el funcionamiento habitual y que lo que están pagando los pasajeros, básicamente, no llega a compensar el funcionamiento habitual y eso genera demoras. Ahora, te quiero decir, esto del sistema de monitoreo online, si las caparitas estamos desde el 2018, va para largo. Y el último punto que hablan desde la provincia de Buenos Aires es, bueno, seguir insistiendo con este reclamo de gendarmes que le están haciendo a la nación. Sobre esto, también contestó Aníbal Fernández y dijo, a mí Berni nunca me pidió nada. Yo, en todo caso, lo que tengo es una nota del jefe de gabinete, Martín Insaurralde, pero de Berni, a mí Berni no me pidió nada. Hace dos años y medio fue la respuesta de Berni ayer cuando un colectivero, luego de los golpes, le decía, que vengan los gendarmes, queremos los gendarmes, hace dos años y medio lo vengo pidiendo. Bueno. Y señaló al Poder Central, al Gobierno Nacional. Claro, acá hay un contrapunto en el que uno de los dos, por lo menos, no está diciendo toda la verdad. Uno dice que hace dos años y medio pide gendarmes, y el otro dice, a mí no me mandaron ni siquiera una nota. Bueno, evidentemente hay un problema político entre Berni y Nación. Recordamos que Berni le dijo borracho a Alberto Fernández, ¿no? Entonces, hay un problema político que evidentemente está generando dificultades en la gestión. Esta es la primera reacción, estas tres medidas, la primera reacción que vemos del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hoy habló también Gabriela Cerruti. Lamentó el hecho y dijo, bueno, la inseguridad es un problema de Kicillof, de la provincia de Buenos Aires. Cada uno está viendo cómo salvarse y en el medio todos nosotros. Sí, la información da cuenta que algo tienen que hacer y de manera urgente. Lo que se tenga que instalar de forma paulatina, pero también lo que se puede hacer ya mismo para darle seguridad a colectiveros y pasajeros. En principio te diría cortos de reflejos. O sea, no parece ser un plan demasiado ambicioso estas tres cuestiones, que una culpan a las empresas, la otra un plan muy a largo plazo, y esta última plantear de Nación. Bueno, habrá que ver cómo sigue ordenándose la cuestión.